El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, presidió el pasado 21 de diciembre de 2019 el acto de jura de bandera de la 125 Promoción de Guardias de la Academia de Baeza, Jaén. Grande Marlaska, que también juró la enseña nacional, estuvo acompañado en el acto por el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, el delegado del Gobierno en Andalucía, Jesús Lucrecio Fernández, la alcaldesa de Baeza, María Dolores Marín, y la alcaldesa de Úbeda, Antonio Olivares, entre otras autoridades. El ministro del Interior felicitó a los integrantes de la 125 Promoción de la Guardia Civil por su compromiso con los valores constitucionales y la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Guardias civiles, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca, y si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España, ¡Liño a todos! La 125 Promoción está formada por 2.038 alumnos, 1.707 hombres y 331 mujeres. En el acto juraron bandera un total de 1.294 de sus componentes, 1.013 hombres y 281 mujeres. El resto, al proceder de las Fuerzas Armadas, ya lo había hecho con anterioridad. La 281 de la Comuna, ya lo han hecho con anterioridad. La 281 de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la久bida es un gran valor que lo vi. ¡Viva España, viva el Rey! ¡Viva el orden y la ley! 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 ¡Viva el honor! ¡Gracias! ¡Gracias!